En el momento que abrí, me di cuenta claramente que a un par de metros estaban dos seres. Y una mujer, de pelo largo, de piel blanca, desnudos. Y la mujer se acerca a mí y hace este símbolo, entrelazamos manos. Y escuchamos algo raro, raro de ellos, porque se escucharon pasos, no pasos, golpes. Solo nos quedamos palios, helados. O sea, el miedo en cagando tiene que hacerte detonar en un momento correcto. Si oímos algo así otra vez, nos quedamos tranquilos y no pasa nada. Se nos pidió que vengamos con una actitud humilde, con una preparación espiritual. Eso fue el requisito y así lo hicimos. ¿Dónde estamos ahorita y a dónde vamos? A salir de aquí, bro. A salir de aquí, bro.